Clorofila Sin lugar a dudas, el 2020 continúa marcando récords. Por segunda vez en la historia se detectaron 5 ciclones tropicales simultáneamente activos en el Océano Atlántico. La última vez que pasó un fenómeno similar fue en 1971, cuando se registró el mismo número de tormentas tropicales en el Atlántico en un mismo momento. La Conagua también informó que por segunda vez en la historia se acabaron los nombres de la lista oficial para identificar a las tormentas tropicales, por lo que ahora han comenzado a usar el alfabeto griego. La primera vez que sucedió esto ocurrió en 2005, cuando se presentaron 30 sistemas. Fue la primera vez que se utilizaron los nombres de las letras alfa, beta, gamma, delta, epsilon y z para identificar los últimos ciclones. Por ahora, el huracán delta llegó esta madrugada a suelo mexicano. El fenómeno natural entró a la costa norte de Quintana Roo, lo que originó lluvias torrenciales con descargas eléctricas y rachas fuertes de viento también en la península de Yucatán. El huracán ingresó como categoría 3, pues en las primeras horas del miércoles 7 de octubre se degradó y más tarde se degradó a categoría 2. Por otra parte, la Ciudad de México registró el 15 y 16 de septiembre lluvias históricas que rompieron récord al alcanzar una precipitación acumulada de más de 124 mililitros en la estación del metro Aculco, en Iztapalapa, superando el registro de 119 mililitros en Cuauhtémoc durante el 2005. Pero eso no es todo. La Conagua también dio a conocer que para la temporada otoño-invierno de este 2020 se pronostica la entrada al país de 54 frentes fríos. Esta cifra es superior con el promedio histórico de 44 en el periodo de 1981 a 2010. Ante este pronóstico se recomienda a la población abrigarse bien, comer frutas y verduras, procurar cobijas suficientes por las noches, evitar el uso de calentadores como fogones o anafres que produzcan monóxido de carbono y estar atentos a la información oficial del clima.